¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a colorear, como ven aquí, mis crayolas y este libro de Loewels. Así es que, vamos a comenzar. Vamos a buscar qué podemos rayar hoy. Bueno, no sé qué. A ver, espérame, es que estoy buscando esto. Vamos a dibujar esto, se me hace. Esto. A ver. Se me hace que no. A ver. Es que a veces quiero dibujar otras, pero a veces no quiero. Está bien eso, de verdad. Y aquí pongo rock. ¿Cuál? A ver. Hay muchas. Muchas. Esta. Vamos a abrir nuestras crayolas. Las vamos a abrir. Los colores son estos. Primero vamos a usar este. Este. ¡Ay! Se me cayó. A ver, vamos a dibujar esto. Esto. Me hice un poquito para acá para que sí puedan ver mi mamá que está coloreando. Yo me recuerdo de ella mucho. Es que no tengo ganas de colorear, pero yo quise hacer un video. Es que a mí me encanta hacer muchos videos, de verdad. Pero, a ver, vamos a llevarlo como más así, porque es que a mí me encanta colorear, pero ya no quiero. Yo sé que me gusta, pero quiero colorear, pero me dan ganas de hacer videos, pero me dan ganas como de jugar Roblox, pero hago muchos videos de Roblox y no quiero hacer tantos así. Y es que, pues, hay que hacer un video de rayar. Me estoy fijando en la cámara para ver si está saliendo bien el video. El video. Estoy muy, como así, muy así. A ver. Terminamos con... No terminamos con el cabello Nos faltan sus trenzas Como de... Ana De Elsa Ya terminamos Aquí es como se ve Lo voy a poner así Y vamos a Guardar esto Aquí Y vamos a usar Lo estoy haciendo así Vamos a usar este color Ay, se me va Esto El rojo Como A ver Me estoy recordando de ella, espérenme Así que esto Era de este color Sí Es que no me gusta colorar las cosas Que no me recuerdo Voy A ver Y esto Tengo que tener mucho cuidado Estoy en un cuarto Aquí encerrada Para que no se escuche nada De los ruidos que hay Para que el video No salga mal Pues así me quedó Su ropa Su camisa Y que a mí me faltó Un poquito de pedazo Aquí Y ahora La vamos a guardar Y vamos a Usar Un color De... Este sí Y lo vamos a colorear Así Me va a quedar bonito Sí Y luego vamos a usar Como Un amarillo Este Está muy difícil de sacar Este Y vamos a colorear Y vamos a colorear las bolitas Que no se van a ver También por El rojo Ahí está Se ve muy bonito De verdad A mí me está encantando Su falda va a ser Como Un color De estos Estos Los azules Como Este A ver Este sí que va a ser grande A ver Vamos a dibujar Esto Sí No pasa nada Si no No lo estoy dibujando Como ella era Pero está bien Lo podemos dibujar De El color Que queramos A ver Se ve Tan hermoso De verdad Ahí se me caen Las crayolas Es que se me va a caber También Y vamos a usar Un rojo Como de este rojo Ay se me cayó algo Y va Así va a ser Su Cosa Este color Vamos a ver Si pintarla Toda Ah El corazón Va a ser azul Y esto Esto Como una Un collar De millonario Va a ser El color Amarillo Amarillo Me quedó Tan bonito Y luego Lo vamos a guardar Ay se me fue Este pedazo Este Espérenme un poquito Es que se haga Y luego vamos a usar A ver Voy a verlo Ah El Azul que es Este No Este No Pues no era El azul Es que no veo Bien en la cama Este Este Y lo vamos a colorar Así este color Este Así me quedó Lo voy a mover más así Y luego Vamos a agarrar Perdóname mucho De vapor Ya me moví la cama El amarillo El amarillo Como dije Para esto Así me quedó Tan bonito el color De verdad Ay se me cayó algo Otra vez Vamos a agarrarnos De estos El rojo Que aquí pone Y aquí pone En español Y en inglés Ah no Lo voy en tanto Dice Red Rojo Y ya no entendí Que más A ver Que vamos a colorear Sus botas Vamos a colorearlas Sus botitas Tan bonitas Que van a ser Muy rojas Porque ya las cena Muy rojas Ay perdóname Hermanita Te estoy rayando Ja ja Ay no sé Si voy a tumbar La cámara Ah no Ahí está Me quedó Hermosa Y luego Sus labios Van a ser De un color rojo También Es que Hay que usar El color rojo Ja 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 Ya lo iba Ya lo iba a guardar Ella es Muy roja Con azul Ay perdóname Ay no Es que Traen así La punta Así que Está bien Yo sé Que se ve Muy feo Pero perdónenme A todos De verdad Se ve muy loca A ver Ya terminamos Con esta ¿Esta? ¿No? Sí Nada recuerdo de ella Está bien Ella Yo sé que está Pero está bien A ver Su cabello Era azul Azul Terminé de dibujar su cabello Ay la manita Está sacando La lengua Está muy gracioso Eso De verdad Y luego Le vamos a colorear Sus labios Locos Los voy a dibujar Con cuidado Para que no me pase Lo de la otra Muy bien Ya tuve cuidado Y Esto va a ser como Un color De estos La blusa Va a ser como Un color De este Que están viendo Ustedes Voy a acelerar El cuello Se dice que Estoy moviendo Un poquito La cámara Con mi cabeza Esto está rayado Yo tengo un hermanito Que me rayó Esto Pero está bien Así Yo quiero rayar Esto Así que Voy a rayar Esta Está bien También Está bien También A ver Esto Espero que se suscriban A este video Por favor Te tengo 10 minutos 5 No 10 9 8 7 6 Uy Ya casi 5 6 7 No No 6 5 4 Me equivoqué Cuando Iba a decir 6 O 7 O 5 Me equivoqué 5 4 3 2 1 Si no lo hicieron No lo hicieron mal Si no se suscribieron Y ya terminamos Y ahora Esta cosa Esta Va a estar de este color Ella Está hermosa Y los Botoncitos Van a ser De este color De este Mega color Y luego Vamos a poner Esta cosa Vamos a poner De este color Esta también Y ya terminamos Con la nana Pero nos va a tener Unas poquitas cosas Vamos a usar Este color Para La diadema Está El rojo Este El rojo Digo Dije Esta No sé Si el rojo Es una niña O un niño Entonces estoy poniendo Como la cosa De así Se ve Hermosa Vamos a usar Un color Como de Como un color Es que no lo puedo sacar Espérenme Uno un poquitín Este Para Los ojos Y los zapatos Este Y los ojos No vamos a dibujarla Su hermanita Porque Dice Dice Que Te puedo ayudar Y ella dice Espérame Que lo haga Se me hace Que dice eso Es que yo también Sé inglés Amigos Ya casi Terminamos No te Dice Dibujar Despacito Para que Si parezca Como un color Piel Y eso Lo que yo Estoy haciendo Porque no Tengo Color Piel Perdónenme Es que yo No tengo Uno Es que ya Quiero Terminar Ya Ya Está Pejita Wow Me quedó Bien Bonita Ah No Ya se faltaron Los pies Así Se me hace Que ya Me dieron Ganas De dibujar A la hermanita Así es que Hay que dibujarla Ok Vamos a Abre este color Para los ojos Yo voy a Comenzar Con los ojos Ustedes No están Rayando Te lo Te lo voy a Poner Por Cinco Minutos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Si Si Ok Ojalá Que si Tiene como Una Colita Ah no Esto ya Además Que Le pusieron Uno Se me Hace Ahí está Mi hermano Me está Esperando Para que Salga Pero no Puedo Salir Hermanito Estoy Haciendo Viteo Parece que Está Aquí Pero no Él Está Allá Oh Mira Se Se Quedó La Loca A ver Si Lo voy A mover Temblaron Porque Es que La muevo Así Y su Peñalita Va a ser De este Color Porque Ellos No sé Por qué Son Muy azules Y luego Y luego La vamos A dibujar De color Fiel Porque Ella También Es De color Fiel Su Hermana Como que Tiene Diez Años Su Hermana Ella No Ay Perdónenme De verdad Ella No Ella Tiene Diez Años De verdad Es que Se Me Cayó La Cámara Estoy Muy triste Porque Los Volví A ustedes De verdad Estoy Muy cerca A la Cámara Yo Nunca Me Tengo Cuidado Porque A mí Me Gusta Hacerlo Fuerte Pero No se Va a Ver Como Tanto Así Me Quedó Hermoso Bueno Hoy Terminamos Gracias por ver Este video Suscríbanse Darle Like No Deslike Comentarios Aquí Abajito Suscríbete Aquí También Abajito Y Es Todo Adiós Besos Human Chao Bye